Unos guapangos para todos ustedes, saludos a toda la raza de San Carlos, Tamaulipas, de Abasolo, Tamaulipas y todos sus alrededores. Saludo muy cordial de parte de sus amigos de Grupo Ascenso. Zapatellenle con estos guapangos y esto dice... Desde el abuelato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, por eso el lechismo hoy se para, pero tiro mi sombrero y ya verán como repara. Ay, ay, ay. Y ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el equelite, también el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean como le brinco. Ay, ay, ay. Ay, ay, mamá, por Dios. Ay, 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 mamá, por Dios. Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas, y busco una que ande sola y que no tenga marido, pa' no estar comprometido cuando resulte panzona. Ay, ay, ay. Ay, ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el equelite, también el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean como le brinco. Ay, ay, ay. Ay, 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 mamá, por Dios. Y otro con perichón. Ay, 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 mamá, por Dios. Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaba, ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido al pavido Navido, donde está su esposa Navida, componiéndose el vestibido, arreglándose el fe y Navido, las hijas del pavido Navida, el cordón derecho rompe. Ay, no. Ya me voy para Tlaxcala, a ver a las tlaxcaleñas, a ver si bailar las puedo, o me atasco hasta las greñas. Bienvenido al pavido Navido, donde está su esposa Navida, componiéndose el vestibido, arreglándose el fe y Navido, las hijas del pavido Navido, el cordón derecho rompe. Corriendo por los caminos de Ramones a cera, Encuentro una morenita como una floral corta, corriendo por los caminos de Ramones a cera, Encuentro una morenita como una floral corta, Estaba tan requete linda, que yo no la puedo olvidar, pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. Estaba tan requete linda, que yo no la puedo olvidar, pero si ya no me quiere, ay, qué mal voy a quedar. ¡Ascenso! ¡Ascenso!